Así que, bueno, saludos para todos. ¡Qué pude, van a ser! ¡Hola! Es más, le decía a mi papá, bueno, yo ahora me vuelvo a Córdoba y estoy unos días hasta que las chicas jueguen, qué sé yo. Y no, me tuve que ir de ahí a Córdoba y bueno, el viernes a la noche, previo al debut, tiene una lista de 18, que no lo puedo creer. Es ayudar a la gente a que trate de entender un poco más las patologías relacionadas con el embarazo y, bueno, y la ginecología. No hay forma con esto, digo. Pero realmente, ahora me siento un bombero en serio, me gustaría en algún momento. También conocer así la intimidad también, porque tienen parte de dormitorio acá, duermen aquí. Para todos nuestros televidentes ya mitad de semana y las redes están on fire. Y tratar de ir cubriendo todos. No solo quedarnos en la información cruda y simple, sino también interpretarla y por qué no opinar sobre nuestro punto de vista, sobre los hechos, ¿no? Eso siempre da lugar a debates, a intercambios y eso también vamos a destacar. Acá no va a haber lugares estancos, ni Javier se va a ocupar solo del deporte. Va a ser una cosa bien armónica, interactiva. Un tiro del cielo, de eso lo sabes, que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. Cualquiera hubiese dicho que de mi familia o de mi barrio hubiesen sido boxeadores menos yo. Con la cara de tonto y con los flaquitos chiquititos que soy. Siempre fui, ahora ya no tanto, ahora ya soy viejito. ¿Por eso te bulineaban? ¿Por ser más chiquito? ¿Por qué te bulineaban? Y era más blanquito, era estudioso, era monaguillo, era... Yo también hacía mérito. Hacía mérito, es verdad, es verdad. Claro, claro. Sí, por lo general el que sufre bullying se lo merece. No, es broma, es broma, es broma, es broma. Mandan el título. Lo digo por mí, lo digo por mí esto de... Claro, claro. El bullying no es tan malo, dice, sí, el bullying no es tan malo, de verdad. Que hay que cortar con eso, sí, pero fíjense, el que sufre bullying lucha para cambiar el mundo. Lo que yo soñaba era poder despertarme y hacer todos los días de mi vida lo único que quería hacer todo el día, que era cantar. Tienes que aferrar a algo y sentirlo y tratar de intentarlo. Yo lo que nunca me permito es el no intentar algo. Yo siempre paro en muchas charlas y les digo, para mí puedo aceptar el no, el fallar, pero el no intentarlo. A lo mejor no es dentro de dos, tres minutos. Podés estar diez, quince minutos comprimiendo. Magdalena va a ser un minuto, así que mantenete. Vamos, seguís. Vamos May, eh. Hoy en día, hoy en día hacer reír es muy difícil. Claro. Hoy en día poder hacer olvidar a las personas por lo menos un ratito de sus problemas es tan importante. En el trabajo me entrenaba con corchitos y tapitas. Claro, el reflejo ahí. Estoy hablando del año sesenta. Claro. El tipo era un visionario. Y me magaba con los corchitos y yo me tiraba en el pibito. Te tirabas. Claro, pero de fuera de eso, jugamos en el potrero diez años, doce años, con tipos de treinta, cuarenta años. Estamos muy contentos con el torneo que hemos realizado. La selección fue de menor a mayor. La final del mundo fue impresionante. Un estadio con cuatro mil personas. Remontaron seis a uno. Estar a tres minutos de dar vuelta esa historia. La verdad que fue increíble. Bueno, en primer lugar le tengo que agradecer a la radio haberle designado a usted como jefa de entrevista. Porque es muy atenta, muy agradable. Así que... Igual las causas ahora. El origen del problema se debe a la generación hidroeléctrica que estaba viniendo. Tella Sileta, Salto Grande. Son centrales hidroeléctricas que están en la zona litoral. Y también estaba viniendo energía del sur de Brasil. Por eso quedó enganchado Brasil con este problema general. Lo último que le quiero agregar. Un colón, algún vinito así de mesa para meterle un sodado con hielo. Un vinito de mesa para los fideos. ¿Qué sería? Javi nos quiere hacer aumentarle el menú, Nacho. Claro, está rompiendo todo. Bueno, vamos por acá. Acá atrás. Por acá tenemos los vinos. No, ella gracias a Dios siempre estuvo bien, siempre. Nosotros nunca la vimos mal y eso es maravilloso. Es una cosa natural que lo hace cualquier madre a la que le quitan los hijos y los nietos. Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero, me muero. Si no voy al baile, si no voy al baile, me muero. Lo más difícil que era separarlos ya pasamos y ahora quedan dos cirugías más por lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Ya queda cerrar las ostomías y después hacerle la reconstrucción de la uretra. El gobierno intentó instalar la idea de que los pasos eran innecesarias porque ni bien se lanzó la candidatura de Fernández, el gobierno estaba muy lejos. Y además, ustedes están como monotributistas. Exacto. Cada uno de nosotros es trabajador independiente y la empresa solicita nuestros servicios. ¿Cómo fue? La veo muy bien. La veo muy bien. Para mí siempre fue capaz de hacer eso. Yo la veía entrenar y para mí técnicamente es brillante. Entonces, creo que también el llanto y la reacción mía fue eso de ver que todo lo que le venía diciendo o todo lo que yo creía que ella podía hacer, por fin ella se lo estaba creyendo. Estamos con alumnos. Voy a arrancar primero con Estela Maris Juárez que martes y jueves tenía contacto cotidiano. Bueno, gracias Estela Maris. Me imagino el momento de Toca Vivir porque Otegui era un padre para vos. Sí. El maestro Otegui era un padre, un amigo, un maestro realmente. Hoy se ha ido una persona muy distinguida de Río Cuarto y la verdad que no tengo palabras, no puedo pensar mucho por la tristeza que tengo. Bueno, yo tuve una historia que conocen la Argentina y el mundo entero cuando en un divorcio separándonos con el padre de nuestros hijos en Guatemala, él desaparece con los chicos y bueno, a los tres meses supimos que estaban en Jordania y ahí empezó toda una labor, un trabajo, una odiseo, mi odisea para volver a encontrarme con mis hijos. Mi sueño era poder publicar algo alguna vez, de ninguna manera que pudieran pasar tantas cosas con mis libros. Así que la verdad, un agradecido al respecto. Que nosotros somos fanáticos de Salones. Claro, ya eran fanáticos de Salones. Por ahí Flavia más o menos. Porque no es que le exigía a mi hijo que los varones que sean de Salones, pero no comían ese día. Claro, a la fuerza. Descanso un día de eso, todos los días trato de aprender algo nuevo de música, de mitología, de filosofía, de lo que fuere aprendí a estudiar y a crecer e intentar respetar al público como aprendí a respetarlo ahí. Hola, chicas Javi. Bueno, mirá, acá estoy estrenando el Grupo Puntal aquí en La Rural. En este espacio se van a hacer durante el fin de semana. A ver, durante el fin de semana ya me adelanto. En realidad, hoy es miércoles, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo. Vamos a estar desde este lugar, transmitiendo, haciendo entrevistas con los visitantes. He sido un negro rebelde, pero solo porque mi tata me inculcó de muy chango, que la libertad, el estado de libertad, la locura de ser libre. Y los maestros me educaron para ser libre. Una buscadora, una curiosa buscadora, siempre. Siempre es muy fichiana. Claro. Me gusta mucho el esotérico. Siempre me gustó investigar la metafísica. Estamos hablando de un Gerardo Romano. Estamos ciertamente en una pose de Portales de Olmedo. En este momento en el Gran Hotel. No sé si nos podrán ver. Ah, bueno, bueno. Muchas gracias. Tocamos de lentes ahí, con las canitas. Muy bien. Claro, sí. Me falta la barbita cana del amigo Gerardo Romano, pero estaríamos casi igual, te digo, si me la dejo. Creo que también en los tiempos que corren, juntar el humor con el baile, con el cuarteto, fue un acierto. Bueno, y como te decía recién, esas nuevas generaciones se han copado mucho con esto. Y facturaron mucho más también, porque la gente empezó a chupar a una de la mañana, ¿no? Como la gente que empezó a chupar a dos y cuarto, ahora faltaron a dos y cuarto. Y ahorita más de ahí la gente escabriendo. Y no la supo irmover, nosotros. Le tenemos que haber cobrado el doble, la verdad. Para grabar, nosotros teníamos los viejos grabadores antes, que se usaban con las pilas grandes, ¿te acordás? Si falla eso, la libretita es decir, vos tenés que grabar y al mismo tiempo apuntar. Siempre traté de que el teatro, tal vez no pudiera cambiar mi vida, pero sí la del que lo viene a ver. También siempre me pasa que los teatros tienen un cartelito encendido siempre que dice salida, que no me gustan, porque parece que la gente se tiene que ir. Y siempre hago más de lo que me pagan para que el público esté entretenido y ese cartel que dice salida no los tiente a irse y se queden hasta el final. Esto va a ser bastante complejo. Pero te estamos recibiendo bien, Xavi, ¿eh? Pero bueno, bueno. Se ve ahí la gente, los colegas, por supuesto, golpeándose las medidas de seguridad, desplegándose la gente que se quiere acercar. Hermano, claro, este es el poder. Entonces vos te tiras, yo soy zurdo, extendela. ¡Fum! ¡Pum! Mete para abajo o para arriba. Si me acordes, te jalo un poco. Ah, querés hablar un ratito vos, bueno. No sé, traje el negocio, si me han dejado otra. Es claro, es verdad. ¡Se enojó! ¡Axel! ¡Axel! ¡Faltad de Dicaprio ahí! ¡Date vuelta, Céline! ¡Ahí viene Marco Gil, que hace Dicaprio! ¡Por favor! ¡Ahí viene Marco Gil, que hace Dicaprio! ¡Marco Gil!